Hola emprendedor, bienvenido a su programa Así se emprende. Soy Lucho Bailey y hoy les hablaré sobre el siguiente pensamiento. Los emprendedores exitosos están dispuestos a promocionarse a ellos mismos, mientras que los emprendedores que fracasan piensan de una forma negativa en lo referente a las ventas y a la promoción. Tengo una empresa de capacitación y consultoría en ventas llamada Avance, en la cual ofrecemos una docena de cursos. Al inicio de cada seminario, hacemos una breve mención de algunos de nuestros cursos. Las redacciones son diversas. La mayoría de la gente aprecia el hecho de llegar a oír de qué se tratan los demás cursos. Hay personas, sin embargo, que no se entusiasman tanto, les molesta cualquier promoción, independientemente de cómo pueda beneficiarlos. Si esto te suena familiar, es una característica que debes advertir y que debes corregir. El hecho de sentir contrariedad ante una promoción constituye uno de los mayores obstáculos para el éxito. La gente que tiene problemas con todo lo que sea venta y promoción, por lo general, está sin plata. La pregunta es muy simple. ¿Cómo puedes tú crear grandes ingresos en tu propio negocio o como representante de algún negocio si no estás dispuesto a hacer saber a la gente de la existencia de tu producto o tu servicio? Incluso como empleado, si no estás dispuesto a promocionar tus virtudes, ¿tú crees que podrías ascender? Existen varias causas por las cuales la gente tiene un problema con la promoción y la venta. Uno, tu problema podría proceder de la programación de tus padres. A muchos de nosotros se nos dijo que es de mala educación alabarnos a nosotros mismos. Ello podría funcionar si fueras un experto en buenos modales. Pero en el mundo real, en el mundo de los negocios, si no ensalzas lo tuyo, te garantizo que nadie lo hará. Dos, puede que hayas tenido una mala experiencia con alguien que por venderte te estuvo molestando en un momento inoportuno. Esto debes considerarlo como una parte del pasado. Tres, hay personas que piensan que la promoción está por debajo de ellas. Estas personas que piensan así o no tienen plata o pronto no la tendrán. Las personas exitosas, las personas ricas, por lo general son grandes líderes. Y todos los grandes líderes son grandes promotores. Para ser un líder debes tener seguidores. Lo que significa que tienes que ser un experto en vender. Tienes que ser un experto en inspirar. Tienes que ser un experto en motivar. Que propongo la siguiente dinámica. Califica del 1 al 10 el producto o servicio que actualmente estás ofreciendo en cuanto a su valor. Siendo 1 si es más bajo y 10 el más alto. Si el resultado es entre 7 y 9, haz las modificaciones respectivas. Si es 6 o menos de 6, deja de ofrecer ese producto o servicio y empieza a representar algo en lo que verdaderamente creas. Te repito, las ventas son la esencia de todo negocio y toda actividad en la vida. Enfócate en venderte, enfócate en promocionar tus productos. Tú decides, empieza hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!